Desde este miércoles, todos los municipios de menos de mil habitantes pueden participar de una convocatoria de accesibilidad para los entornos, tanto para los espacios públicos como para los edificios públicos de los municipios. Es una convocatoria que va dotada de 1,8 millones de euros de los MRR, los fondos europeos, y que, como digo, va a ir destinado a las zonas más rurales, a los 641 municipios de nuestra región, que tienen menos de mil habitantes y que consideren que necesitan realizar obras de accesibilidad no solamente para las personas que viven en su municipio, en su pueblo, sino también para aquellas que puedan llegar al municipio e instalarse o hacer incluso turismo. Y muchas veces nos encontramos con que muchas personas con discapacidad o grandes dependientes tienen serios problemas para poder hacer vida en su propio entorno o para poder ir a visitar municipios de alrededor por esa falta de accesibilidad. Con lo cual es una convocatoria que los ayuntamientos que participen van a poder presentar proyectos de hasta 30.000 euros para poder mejorar esa accesibilidad que consideramos tan importante y que en las ciudades grandes ya empieza a ser palpable y visible, aunque queda mucho trabajo por hacer y recorrer, pero en los pueblos pequeños todavía es complicado y este apoyo a estos municipios creemos que es importante para ayudar a los ayuntamientos a que puedan ponerlo en marcha. Esta convocatoria cumple con dos objetivos, ampliar la accesibilidad de estos municipios, donde existe mucha población mayor que necesita estos apoyos, y apoyar a los ayuntamientos pequeños que muchas veces se ven muy limitados económicamente como para hacer frente a estas obras de accesibilidad que son especialmente caras y dificultosas y que, en palabras de García Torijano, en el futuro serán seguramente obligatorias.